Muy bien, muy bien. ¿Toma? Sí, chiqui. Estamos con Petra, que Petra es una de nuestras abuelitas, vive en el geriátrico, y esta mañana no se podía levantar. Estaba tirada en el suelo, no ha acudido al desayuno, y bueno, no tiene mucha fuerza, sobre todo en la parte de atrás, se le cruzan. No, no te tumbes. Venga, no te dejes caer. Llámala si no... Petra, Petra, ven. Petra. Un poquito desde allí, como si tuvieras el plato, un poco con comida. Petra, ven. Muy bien, aquí con todas. Muy bien. Capetito tiene... No ven raras. A ver, Petra, ponte bien. Ponte bien. Muy bien. ¿Qué ha pasado, abuelita? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Te vamos a ayudar ahora? Sí, vamos a ayudarte. No preocupes. Ahí se está apoyando en ti, ¿no? Un poquito así. ¿Y si tú la dejas, se viene por acá? Se está apoyando muchísimo. Sí, sí. Apóyate tú. Toma, te le pongo esto. Ponte tu pierna para que ella vea que se tiene que... Se va a proteger a veces. Bueno. Venga. ¿Te quieres tumbar? Bueno. La llevamos en brazos, dentro, si la pasamos todo el tratamiento, o si luego se encuentra mejor. A ver si podemos. He pesado bastante. Pesa mucho. Bueno, lo intentamos. ¿Quieres coger?